Bien amigos, aquí andamos otra vez. Ahora estamos en San Diego de la Unión Guanajuato, conociendo la montañita. Es un lugar donde tiene una capilla en lo alto, dedicada a la Virgen de Guadalupe. Bienvenidos y comencemos esta nueva aventura. La Virgen de Guadalupe 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 Música Yo voy a cantar esta canción Yo voy a cantar esta canción Para mi gente Con una pasión Con una pasión tan fuerte Ay, 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 ay Ahora sigo cantando Y sigo gozando Yo sigo cantando Y sigo gozando Música Y sigo gozando Música Y así es amigos El surub viajero siempre listo Esta es la montañita Música Buenas tardes Buenas tardes Gracias Pero cada Es que cada escalón Lo puso una familia, ¿no? Música Igual los barandales Juana Costa Rincón Había rotinas de zapatechillas Los días de cura Música 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 Mira Mira, de aquí se ven las guisnaguitas Mira, ahí se ven las guisnagas Pasan de borrachitas, hija ¿Ya las has grabado? ¿Ya las has grabado? Ya estaba Música Un día fui con Toño, hija, juntar Llenamos las guisnaguitas Y viene la autopista Música 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 Gracias por ver el video. ¿Qué onda? Ahora cambiamos de aire, estamos en Dolores Hidalgo, aquí mostrándoles un poco de toda la artesanía que pueden encontrar. Sigamos en esta aventura. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Muchas gracias. Aprovecho. Gracias. Entonces. Gracias. 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 se lleva relleno de nuez, ciro de la pasta, dulce de cenaga, vainilla con frutos secos, es el famoso mantecado hay barambullo, mango, limón, chamoy, panzapán, chocolate ¿cuáles son las tradicionales? las clásicas aquí el tradicional es el mantecado, ya tiene más de 100 años de tradición ese sabor de hecho este lo creó el que fue el señor, el que empezó con la tradición aquí en la nieve ¿que es de fruto seco? mantecado de vainilla con frutos secos ¿no quieres? esa de frutos secos está muy buena esta es de mantecado esa? ¿de mantecado? mantecado otra que me di gracias esa de mantecado es de vainilla con frutos secos así es ¿que es? igual va así también si puro mantecado le combino con el otro ¿y la de garambullo es de agua? si esa es a base de agua de crema serían chocolate, mazatán, mantecado y chocolate de mantecada con chocolate mantecado y chocolate por favor ¿cuál es la que más te piden? pues esa de zanahoria es la más concurrida ¿algun otro que le sirva? ¿que gusten probar? no, suelta con eso ese ese esa de garambullo me la pueden dar a probar ¿tiene de mazapán? si pero es muy chiquito muy chiquito un chico de mazapán ese es de garambullo este es el de garambullo miren es color natural para que no si no piensen que era gracias si y y y sí y y y y y y y y Una invitación a que vengan Claro que sí, los invitamos aquí a Valores Hidalgo Y aquí nosotros nos encontramos en la avenida José Alfredo Que es la avenida, el andador artesanal, como se lo conoce Y aquí en Chichol Nieves para que vengan a probar nuestros sabores Comienzas desde maltecados, zanahoria, garambullo, mango, limón, chocolate, mazapán Muchos sabores para que puedan degustar Y aquí los esperamos con los brazos abiertos para que nos visiten Dale pues Este es para el suru viajero El suru Así se llama el quemar Dale, besos amigo ¿Cuántos? Fueron dos medianos Amigos, aquí termina esa nueva aventura En Dolores Hidalgo Pasando antes por San Diego de la Unión, Guanajuato Un pueblo que casi no se conoce Pero que tiene historia Esperemos que les haya agradado Denle like, compartan Y hasta la próxima aventura Suerte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!